¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo y bienvenidos a esto que es Checo Sports. ¿Recuerdan este álbum? ¿Recuerdan esta generación de Pepsi? ¿Esta selección de Pepsi? Yo estoy seguro que sí. Así que acompáñenme, vamos a verlos. Aquí empieza Checo Sports. Checo Sports. Que la verdad, de entrada era algo bastante padre porque era, no sé, me imagino, era ese el álbum así y ya cuando tú lo abrías, obviamente estaban los orificios para que tú puedas poner tus tarjetas. Y tú las conseguías. ¿Cómo las conseguías? Pues recordando, era con unos cuantos pesos más algunas corcholatas. Ibas a la tiendita y intercambiabas las corcholatas y el dinero por alguna de las tarjetas. Entonces era Generación Next Football, que era como, ¿qué fue lo que hicieron aquí? Hicieron como la selección de Pepsi, eligieron como a los mejores jugadores de ese momento, de varias nacionalidades, no solamente de México. Y pues era la Generación Next Football, ¿no? En este caso ponen la portada, obviamente, con el matador Luis Hernández, que algo, un detalle que a mí me encanta es que viene con el autógrafo de Luis Hernández, obviamente, que llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Y pues bueno, vamos a abrirlo. Obviamente, Juan Amigos, híjole, no lo tengo completo, ¿qué más me gustaría? Obviamente. Obviamente, pero, pues sí, sí tenemos algunas catarjetas que me gustaría enseñárselas y tal vez si ustedes lo tienen completo, pues qué mejor, ¿no? Imagínense que ustedes también nos ayuden a completarlo, estaría padrísimo. O si ustedes lo tienen completo, que nos los puedan compartir, también el ratón Zárate. El ratón Zárate lo recordamos también como jugador del Nicaxa, ahí en la década de los noventas, también padrísimo con su autógrafo. Y pues bueno, esto era padrísimo también, porque, digamos, aquí era donde se ponían las tarjetas, nada del otro mundo. Así que era como tu álbum de ahora como los nuevos, pero en lugar de pegarlas, pues nada más guardabas las tarjetas, ¿no? Y pues bueno, a ver, vamos a ver a quién encontramos primero. ¿Quién es? ¿Quién es? Rabajda, ¿no? A ver, veamos. Este era del equipo de Puebla, era su portero, era Gerardo Daniel Rabajda. Era uruguayo. Ay, no más. Tiene eso de igual. La información que traía el jugador, su fecha de nacimiento, su estatura, su peso y principales habilidades, los tiros penales. ¿Ok? Entonces era portero del Puebla y una de las mejores habilidades de este jugador era atajador de penales, ¿eh? ¿Qué tal? Digamos, era muy padre esto, el tener la tarjeta, el cartoncito. No sé, el encinto bastante duro, no era como las horas que prácticamente se rompen luego luego, pero bastante, bastante padre. A ver, ¿qué otro jugador nos encontramos por acá? Aquí, mira, yo creo que le dicen Ubaldi, porque no es Ubaldi, ¿no? Ah, no, sí es. O es Martín Félix Ubaldi, era del equipo del Atlante. Delantero, número de camiseta número 11, lugar de nacimiento de Argentina. Y principales habilidades, el sprint y los centros al área. Esta era la tarjeta número 17. Muy bien. Aquí, primero, casi en todas las tarjetas de esta primera parte nos muestra, obviamente, una foto del jugador. Con la Pepsi, obvio. Y la información general de cada uno de los jugadores. A ver, vamos a ver quién nos encontramos acá. Ay, nomás, a nuestro querido Palencia, Francisco Palencia. Equipo, era cuando jugaba para la Cruz Azul. Con la playera número 15. Tu fecha de nacimiento. Y las principales habilidades eran gran velocidad y golpeo del balón. Que era muy fuerte el balón. Nosotros quedó Palencia. ¿Qué más? ¿Qué más? A bien, aquí. Tavares. Igual, casi en todas estas partes era la información general de cada uno de los jugadores. Que también era muy padre lo que podías hacer con ellas, ¿no? O sea, la forma en que podías jugar aprendiéndote la información de cada uno de los jugadores. De qué equipo era, ¿no? Si no los llegabas a reconocer, pues, adivinar de dónde era, ¿no? Miren, este detalle que empieza a partir, creo que de esta tarjeta. Por ejemplo, aquí. Ay, vamos a sacarlo del otro lado. Vean. Rubén Ruiz Díaz. El equipo de Monterrey. Es prácticamente la misma información general. Cerrar el ángulo del tiro. Pero chequen esto. Creo que aquí se lleva un 10 en todo lo que hizo Pepsi en este momento. Porque decidieron agregarle el autógrafo del jugador. Entonces, traías una de las tarjetas de todo el álbum, que todo era coleccionable. Y aparte, tenías el autógrafo de uno de los jugadores. Está increíble. Rubén Ruiz Díaz. De equipo de Monterrey. Vamos a guardarla. Tenemos a Reynoso. A Domaitis. A Domaitis. Un muy buen jugador de Cruz Azul. Si lo recuerdan. Y todos con su Pepsi. Sí. Juan Máximo Reynoso. Germán Villa. Germán Villa, que fue jugador de la América. Vamos a verla de Osvaldo Sánchez. A ver qué tal. Osvaldito Sánchez. Jugador de la América. Del Atlas. De Chivas. De Santos. Wow. Muy buenos jugadores. A mí se me hace que aquí era cuando era jugador de América. Mira, este no trae autógrafo ni trae información general. Trae como un dato cultural. Considerado como uno de los prospectos con más futuro en el fútbol mexicano. Osvaldo es un portero que cuenta con un vuelo seguro y con mucho estilo. Entrena dos horas al día. Inicia su carrera en el equipo Atlas en la temporada 93-94. Ingresa al equipo América en el 96, donde juega actualmente. Sin leerlo, sabíamos que era donde jugaba todavía Osvaldo Sánchez en esa época con el Club América. Ese sí no trae el autógrafo, pero está padre. Arriba está Germán Villa. Ya lo habíamos visto. A ver, ¿a quién nos encontramos por acá? Chon, chon, chon. Aquí es Duilio Davino. Vamos a ver a Adolfo Ríos. Aquí, ¿qué será? Cuando jugaba para el Veracruz. Para el Necaxa, tal vez. Mira, aquí se trae su autógrafo. Está padrísimo. Adolfo es considerado como uno de los mejores arqueros de México. Ha ganado trofeos importantes como el de la CONCACAF. Campeón con los Pumas y campeón en la Copa USA en 1997. Ganó el Citlaly como el mejor portero. Citlaly. Y entrena tres horas al día. Osvaldo. Osvaldo entrenaba una hora menos. Y aquí está su autógrafo con el número 25. Adolfo Ríos. Ríos, Ríos. Vamos a guardarla. Y aquí también otro jugador que yo creo que sí rompió época en la Ciudad de México. Bueno, no solamente en la Ciudad de México. En toda la Liga Mexicana de Fútbol. Que era el turco Monjamed. Que ya últimamente pueden recordar que ya como director técnico. Que hizo campeón a Xolos. Hizo campeón a la América. Casi hace campeón al Monterrey. Y hoy en día es técnico del Celta de Vigo de España. Pero por qué, yo creo, por qué dejó, o por qué digo que dejó marca el buen Antonio Mohamed. Pues justamente era ese delantero que no le daba miedo a nada, ¿no? O sea, lo intentaba. Se barría, o sea, defensor desde arriba. Siempre andaba con los pelos pintados, como en la foto. Fue parte de esos toros Neza que antes de salir a un partido salieron todos con máscaras, ¿no? Era muy bueno. Antonio Turco es un jugador que entrena tres horas al día. Ha sido convocado más de doce veces a la selección argentina. Y ha sido campeón de la Copa América en Chile en 1991. Y campeón en el equipo Huracán. El turco Mohamed. Ay, qué buenos recuerdos. Y, ay, no más. Miren, vamos a hacer una pequeña pausa aquí a las tarjetas. Porque, ¿qué creen que tenemos también? Las corcholatas que se coleccionaban también y se usaban para intercambiar. Y que justamente traían a los jugadores. En este caso, miren, justo ahorita que veíamos a Germán Villa. Vamos a regresarle tantito. Es Germán Villa. Ok, ahí está su tarjeta. Y aquí es la tapa rosca. Vamos a enseñarlo a la cámara para que le vean muy bien. Germán Villa. Y aquí era la número 27 de 33. ¡Wow! Está padrísima. A ver, ¿qué otro jugador tenemos por acá? Diego Simeone. De Argentina. Diego Simeone también, uno de los mejores jugadores argentinos. Y que hoy en día es el director técnico del Atlético de Madrid. ¡Wow! Está padrísimo la corcholata. Y otra corcholata que se alejó. ¿Qué tal, eh? A todos los fans del Cruz Azul. Carlos Hermosillo. También fue jugador del Necaxa. Pero digamos, donde más se lo recuerdas en el Cruz Azul. Era la número... Ay, si no alcanzo a ver bien. 19 de 36. ¿Qué tal, eh? Carlitos Hermosillo. Un gran, gran jugador. Vamos a ponerlos acá. Y, bueno, vamos a ver qué más tarjetas o qué otra variante de las tarjetas traen. Porque ya lo vieron. Algunas sí traen autógrafos. Otras no. Otras además traían como dato cultural. La de Mohamed no traía, por ejemplo. Hernán Medford. Que es de Costa Rica. Otra vez Adolfo Ríos. Bueno, esa ya la vimos. ¿Quién más? ¿Quién más? El Ratón Zarate, por ejemplo. Que era el que salió en la portada. Un gran, gran jugador del Necaxa. Que nos dice... Sergio Ratón es un jugador que entrena dos horas al día. Ha sido convocado dos veces a la selección argentina. Y fue bicampeón con los rayos del Necaxa. Ha pertenecido a los equipos de Vélez, Ancona y Necaxa. Y actualmente con el América. Debutó en México en el año 1995. ¡Fuerza rayos! Con el buen Necaxa. Muchos de los jugadores terminaron... O empezaban con el Necaxa y se iban a la América. O... Estaban en la América, no pegaban. Se iban a la Necaxa, pegaban. Y ya se iban a la América. Miren, y aquí ya se repitieron algunos jugadores. Como trae Zubaldi. Julio Cero de Chávez, Ramón Ramírez. Miren aquí. Este está padre. Porque... Como que iban cambiando, ¿no? O sea, eran tal vez los mismos jugadores. Pero primero era una difumación general. Un dato cultural. Y por ejemplo, aquí vamos a ver esta de Ramón Ramírez. ¿Por qué? Porque miren, me llama muchísimo la atención esto que dice así. Dice... Ramón Ramírez. Ramón es una persona temperamental. Le gusta escuchar música y leer. Comparte sus ratos libres con su hija Natalia. Y su signo del zodiaco es sagitario. Hasta puedo hacer chismes con los jugadores. Preferencias. Le encanta la comida de los mariscos. Su color favorito es el negro. Y sus cantantes favoritos es Vicente Fernández y Juan Gabriel y Pavarotti. Seguramente el buen Ramón Ramírez sufrió cuando... Se nos dejó el wey Juan Gabriel. Pero miren, estos eran datos padrísimos. Que uno... ¿Cuándo te ibas a enterar de eso? Realmente. Ya cuando... No sé. Que las tarjetas salieran y saber, ¿no? Entonces ya... Si algún día te encontraste en la calle Ramón Ramírez y te dice... Oye, este... Cántame una de... De Juan Gabriel, ¿no? Sabiendo que era su artista favorito. Eran datos que tal vez... Los vemos como equis, pero... Son muy... Eran importantes saber. Y imagínate si era tu ídolo. Pues conocerlo de pi a pa. Que mejor. Por ejemplo, también... Abundis. Si lo recuerdan. Abundis que jugó para el Toluca. Fue de... Fue de los mejores jugadores también. José Manuel es una persona de carácter fuerte. Sus guiados de acá les Géminis. Otro que le encantan los mariscos. José Alfredo Jiménez. ¿Qué tal? Grupo musical Maná. ¡Wow! Y su autógrafo. Está padrísimo. ¿Qué tal, Juego, amigos? Entonces... Miren, ya vamos a llegar a las últimas tarjetas que tenemos aquí de Pepsi. De la selección de Pepsi. A ver si encontramos alguna otra variante. Y el de Pavel Pardo. Que su comida favorita es la italiana. De Sergio Zárate, el asado argentino. Su cantante favorito era Mike... Mick Jagger, perdón. Y los Rolling Stones. ¡Uh! Miren, acá hay otro tipo de tarjeta. Que era de varios jugadores. Vamos a verla. De cerca. Aquí era Chávez. Era... Aquí era Mambilla. Pavel Pardo. Este es Braulo Luna. Este es... ¡Ay! ¿Qué es? ¿Qué hora es técnico? Me fue el nombre. Pero él fue técnico de la selección... De la selección... Sub-17. Que ganó el campeonato aquí en la Ciudad de México. Aquí debe salir su nombre. Pero bueno, estos son todos los jugadores que fueron los seleccionados para la selección Pepsi. Raúl Gutiérrez. Ese es el mero mero que se me olvidaba. Raúl Gutiérrez. Miren. Cristian. Amici. Leonardo Rodríguez. Zárate. ¡Uh! Todos. Braulo Luna. Hermoncillo. Adolfo Ríos. Mohamed. Varios que hemos visto ahorita de bolsos de tarjetas. Pero estaba padre porque salían varios. ¿No? A ver. Vamos a ver esta de Germán Villa. Qué talla diferente. Ah, pues sí. Es igual. Cantante Scorpions. Su comida favorita era la pasta. Y miren. Era súper amigo de Sergio Zárate. Del ratón. Y pues miren. Aquí también. Les digo. Eran como el mismo jugador. Pero haciendo alguna otra cosa. Eran unos con. Haciendo una jugada. Otros con la Pepsi en la mano. Otros este. Nada más la foto. Sonriendo. Y con algunos datos. ¿No? En este caso también. Otra vez Germán Villa. Pero. Les voy a enseñar. Aquí sí viene el autógrafo. ¿Sabías que Germán? Además de que su mejor recuerdo es su debut contra Palmeiras en 1931. Su sueño es ser una figura del fútbol en el extranjero. Y aquí el autógrafo. Qué lástima. Germán Villa sí nunca se fue al extranjero. Pero fue un muy buen jugador. Llegó a visitar también la playera de la selección mexicana. ¿Quién más? Por ejemplo. Pavel Pardo. Vamos a ver. ¿Cuál creen que fuera el sueño de Pavel Pardo? Dice. De haber tenido la oportunidad de ser un personaje de la historia. A Pavel le hubiera gustado ser Pelé. No. Bueno. Y sabías que. El mejor recuerdo de la trayectoria futbolística de Pavel. Es haber sido convocado a la selección nacional. Y vaya que nos representó bastante bien Pavel Pardo. Llegó a jugar hasta en Alemania con el Stuttgart. Donde también jugó el Maza Rodríguez y Ricardo Osorio. Y pues bueno juego amigos. Ya estamos con las últimas dos tarjetas. Aquí es Ramoncito Ramírez. Y este Adomaitis. Adomaitis. Abundis perdón. Y miren justamente lo que teníamos las corcholatas. Aquí están. Cómo eran. Y pues bueno. Ahora sí que tenemos cómo eran las tarjetas. Y cómo eran las corcholatas real. Que estuvo padrísimo. Y al final venían todas las tarjetas. Entonces tú sabías dónde acomodarlas. Cál número. Cál era la que te faltaba. Cál era la que tú ya tenías. Y padrísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Híjole juego amigos. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Esto ha sido el álbum oficial de la selección de Pepsi. Álbum coleccionador oficial de PGO Tarjetas. La generación Next Football. Seguramente trajo muchísimos recuerdos. Así como los trajo a mí. Espero sus comentarios. Que si ustedes tienen sus tarjetas. Enseñanlas. Manden fotos. La verdad nos encanta ver. Y compartir con ustedes. Eso ha sido todo por hoy. Esto fue Checo Sports. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!